Desde siempre he estado ahí, desde siempre junto a ti Y cuando quieres disfrutar, no hay otra igual Momentos para compartir, instantes que te hacen feliz Es saber elegir con qué quieres sentir, esa chispa que te hace vivir Coca-Cola es así, la gente viene a refrescar Es así, si tienes sed, es lo mejor